Próximamente en Hermosillo se llevará a cabo el segundo foro internacional de moluscos bivalvos, el cual tiene como objetivo el intercambio de experiencias en el cultivo de ostión, almeja y callo de hacha, informó la ecóloga marina Reina Castro Longoria, organizadora del evento. El evento se llevará a cabo los días 23 y 24 de enero en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Contará con especialistas de España, Australia y productores de los estados de Tabasco, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Sonora. Se realizará también un concurso para restaurantes y estudiantes de gastronomía, con el fin de aumentar la promoción del consumo de este tipo de mariscos en la entidad, con premios para el primer, segundo y tercer lugar en ambas modalidades. Está dirigido a productores, público en general, restaurantes y estudiantes de chef de las escuelas aquí en Hermosillo. El propósito precisamente es hacer un análisis e intercambio de experiencias en relación a los métodos, las tecnologías que se practican en México. Con información e imágenes de Santos Mesa, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.